¿Qué es un minuto, por favor? ¿Listo, por favor? Gracias, Sergio. Ya, vénganse, vamos. Hola, Sergio. ¿Cómo están? Vénganse, porque ya nos van a... Rápido, dos minutitos. Oye, Sergio, bueno, voy a ser puntual. Sí. ¿Qué hay de que hay separación, no hay separación con Isabel? Que ya viven en casas separadas. Les digo una cosa. A ver, me cuesta mucho trabajo mantener una casa. Imagínense tener que mantener dos casas. No, no hay forma. No hay forma, no sé. No sé por qué insisten en eso y de dónde salió la información. Pero me da mucha risa. ¿Qué puedo decir o qué puedo hacer? No, o sí. ¿O qué esperan que diga para apagar la nota o para que siga creciendo? Diga lo que diga, de todos modos la gente va a pensar lo que quiera. Que esto fue por un contrato y que a lo mejor ahorita están en eventos públicos como porque a lo mejor tú no quieres que todavía se sepa esta situación. Es que no hagan caso a todo lo que digan. No hagan caso a todo lo que digan. ¿Cuándo regresas a la política? Este año. Oye, que fue precisamente el día que los vimos en un evento donde tú decías que sí estaba de insoportable pero que te referías a que era la mamá de una panda. Sí, ahí está el video, ahí está el live. Y siguen haciendo chisme de eso. Y hay gente que afirma, afirma, que dicen que tienen los elementos y todo. Van a ver lo que voy a subir en redes, ahí vamos a responder. ¿Renovarías tus votos matrimoniales, Sergio, tal vez? Pues, no sé, no es algo que esté pensando, que, o sea, yo lo renovo todos los días. Isabela, ¿cómo ha tomado esta información? Mira, hoy que llegó de Guatemala le enseñé un video donde alguien afirma y confirma y me dice, ay, Dios mío, dice, ya no sé, le dije, le propuse que hagamos un TikTok donde subamos la respuesta o sin responder nada, pero es que diga lo que diga, de todos modos, la gente va a creer y ustedes también van a creer lo que quieran. ¿Por qué Carvajal le hice de buenas fuentes? Concha de Migris dice que, en su caso también lo están separando, dice que no es cierto, que no entiende por qué últimamente a ti, a él, a Sebastián Rulli los quieren separar de sus mujeres. Yo no sé, yo no sé, pero son casos completamente diferentes. Yo a mi mujer le doy libertad, la apoyo, para mí mi mujer es independiente, es fuerte, es empoderada, yo no la controlo, yo no le digo que haga las cosas como yo quiero, entonces hay una gran diferencia. ¿Y Concho sí es controlador? Yo no he dicho eso, ustedes pregúntenle a Marcela, no sé, yo no podría decir eso porque no vivo con ellos. Dicen que sí es narcisista. ¿Eh? Dicen que es narcisista. ¿Dicen? Ajá. Oye, entonces estas declaraciones de Jorge Carvajal, ¿qué dices? Entonces, ¿desmientes que viven en casas separadas, que duermen separados, que están en una crisis? Sí, si confirmo, o si niego, este, mejor, mejor déjenlo así. ¿Podría haber una crisis tal vez, Sergio? Ni eso, cuando hay crisis yo les digo, o sea, hay crisis, sí, estamos en una crisis y la amo, o sea, ni siquiera hay crisis. Pero, ¿quieren decir?, yo le agradezco a Jorge Carvajal que me dedique tiempo en su columna y en su tiempo para hablar de mí, pero que me invite, yo ya lo emplacé, le dije, invítame, no hables nada más por hablar, invítame, le hago la invitación, Jorgito, aquí estoy, quiere rating, invítame. ¡Gracias!